Bueno, pues este es un pequeño resumen de lo que hemos hecho en clase que no hemos avanzado así demasiado, así que estad tranquilos Bueno, vamos a ver lo que son las ecuaciones con fracciones que suelen ser, mira, de este tipo, por ejemplo menos x partido de x cuadrado menos 3x igual a 3 décimos La idea es que tienen x en el denominador, como estáis viendo por aquí Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, la idea, lo de siempre, lo que vamos a hacer es obtener un valor de x que haga que esta ecuación cuando sustituyamos la x aquí, el valor, se verifique es decir, que en esta parte nos dé 3 décimos porque es lo que nos dice en esta otra ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hemos hecho siempre, dejar la x sola a un lado, si se puede ¿Qué método es el que vamos a utilizar? Bueno, pues depende del tipo de operación que tengamos que hacer con las fracciones Por ejemplo, en este caso es una suma, una resta, me da igual de fracciones ¿Cuál es el método que vamos a hacer? El método consiste en dos cosas La primera, simplificar siempre lo máximo posible en mi ecuación Fijaros, si yo aquí saco a la x factor común en el denominador Aquí me quedará x más 3 x por x, x cuadrado, que lo tengo ahí Y x por 3, 3x, eso es Es igual a 3 décimos Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos, simplificamos este x y nos va Y nos queda una ecuación mucho más sencilla Esto es mucho más fácil ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar ahora después de que ya hemos simplificado lo máximo? La idea del mínimo común múltiplo Os recuerdo que el mínimo común múltiplo era coger los comunes y los no comunes, ambos con su máximo exponente Vale, ¿qué factores tenemos aquí? X Este X más 3 Y 10 Estos son los que tenemos ¿Cuáles son los comunes? Ninguno, no hay ninguno que se repita ¿Cuáles son los no comunes? Los tres, los tres son no comunes Por lo tanto, mi mínimo común múltiplo Va a ser este de aquí Este de aquí A ver, un momentín Este de aquí ¿Y cómo procedo? Pues como se procede siempre con el mínimo común múltiplo Tanto en números como en fracciones Fijaos ¿Qué es lo que el método del mínimo común múltiplo me dice? Me dice, vale Lo que tienes que hacer es, en un principio Pones el Bueno, vamos a empezar por aquí El mismo numerador Vamos a ver que lo añadimos luego Y el mismo denominador Vale 1 partido de X más 3 Es igual a 3 partido No, perdón Lo que pones igual es el numerador Pones de momento el mismo numerador ¿Y en el denominador cuál pones? El mínimo común múltiplo En los tres X más 3 Por 10 Aquí X Por X más 3 Por 10 Aquí lo mismo X Por X más 3 Por 10 Lo mismo ¿Y qué es lo que vamos a poner en el numerador? En un principio Lo que teníamos El 1 El 1 Y el 3 Y después Esta operación la sabéis hacer Cojo El denominador De la primera fracción Vamos a ver Esta aquí X más 3 Y por 10 Y lo divido Entre el numerador De mi primera Fracción del enunciado Que sería X ¿Qué ocurre? X y X Se nos va Pues este X más 3 Es lo que sube aquí arriba Eso es lo que vamos a poner aquí ¿De acuerdo? Fijaos X más 3 Por 10 Vale El siguiente término Lo mismo Ponemos El mínimo común múltiplo Y como Y lo dividimos entre El denominador De mi segunda fracción X más 3 Anda Este y este se va Pues este X más 10 Es lo que subo Aquí arriba X Por 10 Perfecto Vale ¿Qué es lo que Hacemos ahora? Lo mismo Ponemos El mínimo común múltiplo Y lo dividimos Y lo dividimos Entre el denominador De mi tercera fracción Porque estamos en la tercera fracción 10 y 10 Se va Y me queda X por X más 3 Que sube arriba Esto Lo que he sobrevivido Bueno Y ahora El método del mínimo común múltiplo Nos dice A Como lo has hecho así Puedes eliminar Todos los denominadores Y te vas a quedar únicamente Con la ecuación Que te queda en el numerador Que es X más 3 Por 10 Menos 10X Que es Aquí Ojo este menos Que afecta a todo Igual a 3X Vamos a multiplicarlo Ahora por X Que es 3X cuadrado Y ahora 3X Por 3 3 por 3 9X Vale Y ahora Como veis Es una ecuación De segundo grado Que esta ya sabéis Resolverla Pues vamos a dejarlo Todo a un lado Primero deshacemos paréntesis 10X Más 30 Menos 10X Menos Este lo paso para allá Os recuerdo Que lo que está sumando Pasa restando 3X cuadrado Esto lo paso para allá Menos 9X Igual a 0 Porque en este lado En este lado de aquí Ya no queda nada Ya lo hemos pasado todo Al otro lado Bueno Pues ahora Vamos a ir sumando 10X y menos 10X Si se me van Me queda Menos 3X cuadrado Menos 9X Más 30 Ah mira Voy a dividirlo entre 3 Para sacar factor común Entre menos 3 Me queda X cuadrado Más Más 3X Menos 10 Igual a 0 Lo que he hecho ha sido Estáis viendo que Lo he dividido entre Menos 3 Y ahora Lo único que tenemos que hacer es Resolver esta ecuación Y es una ecuación Cuadrática de toda la vida Menos B Más menos Raíz cuadrada Vale Cuando los resuelvo Obtenemos que X es igual a Menos 5 Y también obtenemos Que X es igual A más 2 Vale Estas son las soluciones Pero Estas soluciones Verifican la ecuación Del principio Es decir Si yo sustituyo X menos 5 En esta ecuación De aquí Me lo va a verificar Pues vamos a verlo Lo único que hay que hacer es poner 5 En cada sitio Menos 5 Tenemos 1 partido De X Que en este caso X es igual A menos 5 Menos 1 partido De X Que es menos 5 De X Que es menos 5 Más 3 Y esto nos dice Que si lo hemos hecho bien Será 3 décimos Bueno Vamos a ver Parte por parte Esto es menos 1 quinto Y esto es Menos 1 5 Menos 5 Más 3 Es menos 2 Esto va a ser igual A 3 décimos Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Menos 1 quinto Menos por menos Más 1 medio Es igual A 3 décimos Como hacemos La suma De De fracciones Con distinto Denominador Mínimo como múltiplo Otra vez Como veis Es lo mismo Con números Que con Que con polinomios 5 10 entre 5 A 2 Y lo multiplico Por el numerador Perfecto 10 entre 2 A 5 Y lo multiplico Por el numerador Vale 5 menos 2 Son 3 décimos Y esta otra parte Nos decía Que era 3 décimos Correcto Como conseguimos Que se verifique Que se ha verificado Esta solución Decimos Que nuestro X Igual a Menos 5 Es una solución Y ahora Habría que hacer Esto mismo De verificar Si 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 X Más 2 Es solución Es decir Sustituir esto En nuestra ocasión De Arriba Pues esta vez Por X Igual a 2 Teníamos Que 1 Partido de X En este caso Es 2 Menos 1 Partido De X Que es 2 Más 3 Esto va a ser Igual A 3 Décimos Bueno Operamos 1 Medio Menos 1 Quinto Perdón Quinto ¿Va a ser Igual A los 3 Décimos? Pues Venga Lo único Que nos queda Es Sumar Estas fracciones ¿Cómo se suman? Mínimo Como múltiplo El 10 10 entre 2 A 5 Y lo multiplicamos Por el numerador 5 Digo 10 entre 5 A 2 Y lo multiplicamos Por el numerador A ver 3 décimos Es 5 menos 2 3 Entre 10 Vale Efectivamente Es igual A 3 décimos Por lo tanto X Igual A 2 También es solución Como habéis visto Lo único Lo único En lo que consiste El método Cuando resolvemos Fracciones Con Denominador Es Simplificarlo Para que nos quede Lo más fácil Posible Esta de aquí Y luego Lo que hacemos Es utilizar El mínimo Como un múltiplo No hay otra cosa Y es operar Como siempre Una vez que Tenemos el mínimo Como un múltiplo Le quitamos los denominadores Como bien nos dice Su método Pues nos quedará Una ecuación Que tenemos que resolver Pues sea como sea Si es cuadrática Pues con la expresión Si es Al cubo Pues con Ruffini Por ejemplo Si es B cuadrada Pues con el método De las b cuadradas Y Esto consiste Todo Así que Espero que os haya Resultado fácil Y bueno Lo iremos viendo En clase También otra vez